La elección no es casual, Federico. La muñeca rusa, una serie que se estrenó hace un par de semanas o tres en Netflix. Son apenas 8 o 9 capítulos, ni siquiera llegan a los 25 minutos. Y narra la historia de una mujer que muere y cada vez que despierta de la muerte, escucha esta sintonía. Acabas de la cancioncita, imagínate hasta dónde. Vaya música. El día de su cumpleaños, además. Pero bien traída y se deja ver. Hemos querido preguntar a los expertos. O sea, es el día de la marmota difunta. Constantemente. Es como estas películas, tipo el día de tu muerte, y ella tiene que buscar la causa de por qué no es capaz o de morirse del todo o que el día termine de una vez y no acabe, pues eso, estampada contra un árbol, muerta de frío, pues todo tipo de posibilidades. Y además algunas divertidas de cómo morirse. Dices, anda, esta no se me había ocurrido. Va intentando esquivar la muerte, pero al final de alguna manera u otra acaba muriendo. Me encuentra a ella. Es uno de los muchos estrenos, pero para esas personas que no hayan visto series, pues Juanma González y Dani Palacios están también muy puestos. Vamos ya a True Detective. A viscerar a Majershala. Vamos a dar a Majershala. Es insoportable. Pues ha ganado un Oscar esta semana. Por eso igual que Morgan Freeman y creen que Dios es negro. Sí. Sí, son verdadero horror, basura. O sea, es intolerable. Esa serie que el bueno es el blanco. Stiefendorf es lo mejor de la serie con diferencia. Y es al final, ayer vi el último capítulo. El final es inconcebible. Es Nick Pizzolatto, está muy mal de la cabeza, no se le ocurre nada. Termina mal la serie, es True Detective. Ya pasó la primera. La segunda, diga lo que diga, Juanma, era un desastre. Pero en la tercera, es que es inverosímil por completo. Porque el punto de partida es tan bueno. Claro. Que no sabes cómo lo pueden estropear. O sea, con más tramas inverosímiles que no han involucrado. Van metiendo, era una cosa para cuatro episodios. Sí, sí, sí. Bien llevados. Pero al final, cuando ya lo han resuelto al minuto 22, te queda una hora casi. Sí. Y entonces se pone a hacer homenajes a la categoría de actor del Majamasa este. Y de la petarda de la señora, que es una arpía oportunista, que se ha pegado a robarle el caso para publicar librejos. Una cosa horrorosa. Mientras que al pobre blanco, que es tan bueno, pues le dan nada. Y continuamente, o sea, Pizzolatto está enamorado de ese tío. Pero además es que el personaje interesante es el personaje de Stephen Dove, porque sí que tiene un trasfondo curioso. De por qué no ha tenido pareja, de por qué no ha tenido hijos. El otro lo tiene todo y se queja. El otro lo tiene todo y se queja, es verdad. Claro. A Stephen Dove le trataron de convertir en estrella en los 90, no lo consiguieron. Y el pobre hombre ya vivía un poco relegado a películas de videoclub y serie B. Pero esto demuestra que es un recital. Es un recital. Hay momentos, aparte que tiene humor, tiene gracia. No es antipatio, no se las da de nada. Y luego esa voz que tiene, que parece a veces Humphrey Bogart, que hemos dicho antes. Que parece que se ha fumado dos habanos antes de empezar a rodar y cuatro carajillos. O sea, tiene una voz muy profunda, que parece que es su voz de verdad. Yo creo que Mahershala Ali se pasa de grave, pero es algo que le pasa siempre en todas las películas. Se pasa de grave, sí. No me refiero a la voz. No, no, sí, sí. Por ejemplo, Bradley Cooper en Ha nacido una estrella también tiene una voz muy grave en versión original. Yo creo que ha debido de dar clases para tener esa voz cazallera que él no tiene en realidad. Todo viene del mal ejemplo de Chris Christopherson. Siempre, ¿no? Siempre ha sido un ejemplo malísimo. Bueno, alguna serie que recomendéis imprescindible. Hay burbuja de series, lo llevamos ya diciendo casi un año. Pero hay que discriminar. Pero por lo menos una que recomendéis a los oyentes. Recomendar. Bueno, primero, tres antirrecomendaciones. Este mes me he sumergido en tres series españolas que no por españolas me parecen fallidas. Son El embarcadero, Secretos de Estado y Bota Juan. No me han gustado ninguna de las tres. Todas tienen cosas buenas, pero ninguna cuaja. Le paso un poco como a True Detective, pero en versión patria, ¿no? Series que está bien. Bueno, otro fracaso es Polar. No me ha gustado nada. Es una película de Netflix, pero es que realmente he ido de cosa mala en cosa mala. ¿Verdad? Los diez minutos del pim pam pum. Realmente lo más decente es Muñeca Rusa, porque sin tampoco obedecer a esa aclamación popular que ahora mismo tiene todo el mundo por Muñeca Rusa, es como la última gran sensación de Netflix de esta semana, de este día. Sí, que a lo mejor ahora ya no. Ahora está bien. Mantén recibido a las doce caduca. A las doce ya hay otra, exactamente. Pero yo estoy viendo la cuarta temporada de Gotham, que la van a soltar en Netflix esta semana, y me parece que siempre en clave fantástica y de serie ligera, me parece que es una especie de serial retorcido, criminal, sin ninguna pretensión más que de entretener, y que además te remite un poquito a esta mezcla extraña de, por un lado parece los intocables o Dick Tracy, una serie de los 50 con policías con sombrero y gabardina, pero luego los coches son de los 80, pero usan móviles como en los 90, y ese aire de cómic sin pretensiones, pero técnicamente excelente. ¿Pero exige ver todas las temporadas anteriores, Juanma? Sí, sí, sí que exige. O sea, esto es un sinsentido de serie, es como escándal si fuera un cómic de policías. Es como yo con The Walking Dead, que no tengo remedio. Es un capricho. Oye, ¿y qué va a ser Hanna, que la han hecho serie, que fue una película grandísima? Tengo muchas ganas de verla. Sí. Con... Joaquin Amman. Lo estrenan ahora, a principio de marzo. ¿Hanna, la de Saorsi y Rana, en la película de Saorsi? Con Michelle Eiros y Joaquin Amman, o como se pronuncia. Esa mujer Enos, Mireille Enos, que es como un dibujo, es como si no existiera. Porque al principio, cuando hizo The Killing, estaba bien, porque era una especie de vicio así por duchar, una cosa tal. Pero ahora es una fatua, es una cosa, y está posando siempre. La culpa es de Sonda Rhimes, que la hizo una serie a su medida, que era un horror. Pero es que ahora ya es la muñeca de la muñeca. Es una cosa de la de moda. El 29 de marzo, me parece que se será. Tengo curiosidad por esa serie, que no sé si funcionará aún, no la he visto, pero realmente, te preguntas como de una película, que era un poco como El Fugitivo, pueden sacar una serie. Bueno, claro, El Fugitivo era una serie. El Fugitivo era una serie, sí, sí. O otro lado, ¿no? Richard Kimball. Bueno, yo la recuerdo bueno, sí. Richard Kimball. Y una buena... El Fugitivo. Dani, ¿alguna sugerencia? Yo, es que me paso lo mismo que a Juanma, casi voy a atizar un poquito más que recomendar. Estoy viendo You, que me la recomendaste tú. Sí. Y te dije yo que era para un público relativamente adolescente. Adolescente. Aunque no ha dicho adulto. Adolescente. Sí, no, es que es una serie muy adolescente y la verdad que él tiene un punto de partida muy bueno porque es una relación... Tienen que ver los chavales adolescentes, además, para que sepan el mundo de las redes sociales en qué consiste. Una relación, en el comienzo de una relación, pero vista desde un hombre acosador. Y cómo el hombre se va metiendo en las redes sociales de la mujer, a la que ha conocido a la chica, a la que ha conocido en una librería, y poco a poco se va haciendo indispensable a esa mujer para que esa mujer dependa de ella. Tiene algo añadido. Es guapísimo. Es muy guapo. Es un hombre guapísimo. Entonces, no puedes imaginar que un tío perfecto sea un acosador... No, pero este es el de la caza y es el de... No, 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 este me parece que salía en Glee, si no me equivoco. Ah, no, salía en Glee, sí, sí, sí. Pero es un argumento muy de peli noventera, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y no, pasión obsesiva esta de Mark Wahlberg y Reese Witherspoon, sí, sí, sí. Y ese rollo de peli, ¿sabes? Ese estilo. Sí, que es la misma versión, al revés, de acoso. Totalmente. Igual es la misma. La serie se ve bien es entretenida y sí que es verdad que... Te está gustando. Tiene un punto, aunque es un poco turbio, sí que tiene un punto naive y adolescente muchas veces porque lo que hace la chica, lo que hace la chica, lo que hace el chico es todo muy como para... Superficial. Muy superficial y muy mostrado para el público adolescente. Pero merece la pena. Sí, pero es una buena. Oye, una serie española, yo abomino en general, ahora ya solo me queda Flixolet. Con Flixolet me estoy reconciliando con el cine español, ya empiezo a apreciar España y tal. No había... Era antes de los Goya. Sí, Flixolet es como si nunca hubieran existido los poemios Goya. Pero me puse a ver Muerte en León, que está en HBO. Está muy bien. Excelente película. Esa serie estaba ya... Estuvo en Movistar. Oye, ya tiene meses. Pero está en Movistar y está en HBO, que es la productora. En marzo estrenan otro de Muerte en León. Oye, pero qué bien hecha está. Y además se han aprovechado. Además va... Han aprovechado el... Extranjero. Extranjero, sí. Y va directamente a la amiga. Sí, lo único que no me gusta es la presentación, que es demasiado convencional, modernera y tal. Te echa un poco para atrás. Pero cuando entras... Sí, y no tarda mucho en entrar. Y no, no, entras enseguida. Y además son pocos capítulos. Y es que no hay... Son cuatro. Y no hay un minuto perdido. Todo tiene interés. O sea, lo bueno, lo malo, lo regular. El lío es morrocotudo. Al final acabas con más preguntas que respuestas. Muchísimas más preguntas, sí, sí. Eso está bien. Además, y creo que esas preguntas te las saca realmente el director a la hora de investigar, que se quedan ahí en el aire. Pero además, tú sabes, lo que es estar viendo a tres condenadas por asesinato con la muerta de verdad, y que las estás viendo, que no son papeles, que son ellas, nada de dramatizar, bastante drama tienen. Oye, es que siempre es... Y que es de hace cuatro años o cinco. Y luego el drama que hay de la relación de la madre y la hija... Todo, todo. Es terrible. Parece que está escrito realmente por el mejor guionista. Sí, señor. Pues hasta aquí. Yo he visto Dertillón, enterita. Y es para, ves, igual que you, es para adolescentes, estás para señoras de unos 50, ¿vale? Dertillón es ese. 50... Historia real. Eric Bana y Connie Britton en una pareja... Él es un aprovechado. Yo creo... Eric Bana no necesita... Es que es productor. Él es el productor también. Otra cosa es Connie Britton. Connie Britton es productor. Por ahí se lo explica todo con Eric Bana. Mañana más. Mañana más. Las 12. Pásenlo bien. Es Radio.